La intervención que vamos a presentar ahora, Vivo con VIH, se creó en 2006, hace casi 10 años, por lo que un poco motiva esto, es el inicio de esta celebración, por decirlo de alguna manera, porque el próximo año vamos a tener una reunión regional grande, ya un poco el libro de artivismo, esa reunión ha sido como la semilla o el punto de inicio en que vamos a culminarlo el próximo año con esta gran reunión en la que ya no solamente vamos a hablar de intervenciones o acciones de Perú, sino de América Latina. Y es un poco esto lo que desarrollamos de Ciudadanías X, investigación más arte, más activismo, más acción. Bueno, yo de alguna manera empecé por el arte y el activismo y he entrado en la acción y nos hemos nutrido bastante de la investigación para poder lograr este proyecto, que no se creó desde el inicio de esta manera, ha sido todo un proceso, no ha sido fácil, ha sido un proceso bien, digamos, rico, intenso, pero eso es lo bonito, cuando uno trabaja cosas que te emocionen, que te motiven, que te agarran desde la tripa. Y un poco trabajando el activismo cultural para lograr cambios culturales. Ese es el activismo y esa es la cultura a la que nos referimos cuando hablamos de Ciudadanías X, lo que comentaba Jimena, que a veces hablamos de cultura o activismo, ¿de qué cultura, de qué activismo estamos hablando? Es el que queremos lograr para lograr cambios culturales. Y en este caso, estas son las cuatro premisas que nos han permitido desarrollar todo el trabajo que hemos ido teniendo y que son como el inicio de esta presentación, pero en realidad son el final. Esto no ha llegado de la nada, sino que ha sido todo un proceso de construcción de esta forma de entender un poco lo que venimos haciendo. Y es un poco para trabajar, luchar contra el estima y discriminación, luchar contra eso, lograr el cambio cultural que permita luchar, destrozar esas estructuras socioculturales que tenemos y que podamos lograr algo nuevo. Un poco comentábamos hace un tiempo que en realidad ya deberíamos dejar de ser activismo cultural y pasar a ser terrorismo cultural porque de verdad es nuestras sociedades para que puedan cambiar, creo que tienen que tener, hay que tener un cambio estructural muy grande y empezando por todos nosotros. Al final el cambio ha sido dentro de cada uno de nosotros, como comentaba Jimena también, todo ese proceso de cada uno, de cada uno de los artistas que han estado envueltos en estas acciones, empezando de esta primera que vamos a hablar ahora, de Vivo con VIH. Y estas cuatro premisas que pueden ver acá, fueron la consecuencia de este pequeño proyecto, de un proyecto piloto, con un pequeño fondo que nos dio jivos, que confió, que creyó en nosotros, cuando queríamos hacer algo desde aquí, desde la Cayetano Heredia y usando el arte o la experiencia artística que podíamos tener algunos de los integrantes de la institución. Esto no se logró sin un proyecto que fue bien importante, que fue un puente entre activistas e investigadores, esto era investigación y activismo, investigación y acción, que se llamó Sexualidad, Salud y Derechos Humanos en América Latina, y que en los primeros años que duró, de 2003 al 2006, 2007, perdón, y que permitió que, que le dio el marco a que se desarrolle esta intervención y que haya logrado que se haya desarrollado, que se haya creado Ciudadanías X. ¿Y por qué, por qué, esto, cuál fue la causa de esto? Fue esta, esta fue la causa. Este es El origen del mundo, de Courbet, es una pintura de 1866, y cuando entramos a trabajar dentro de Sexualidad, Salud y Derechos Humanos en América Latina, íbamos a dar como el punto de vista del artista o ver la parte gráfica dentro del proyecto este, dentro de la página web, y al ilustrar la página web, darle alguna forma simpática, veíamos que si se está trabajando temas de sexualidad e investigación muy de avanzada, podríamos tocar también, poner algunas imágenes que hayan tocado desde artistas o creadores sobre precisamente esos temas. Es por eso que escogimos esto para alguna de las páginas, pero fue un motivo escándalo para muchos de los investigadores e investigadoras de cómo se estaba cogiendo un tema, cómo se estaba utilizando, y bueno, todo lo que creo que todos sabemos. Y ahí, por lo menos en mí, me generó esa inquietud de dar a conocer también a la gente que trabaja en estos temas muy de avanzada investigación y en activismo, también equipararlo con el tema de la creación plástica, de los creadores que han trabajado estos temas desde su punto de vista. Entonces, creamos una sección, se creó una sección que se llamó Expresiones, en la que pusimos diversos artistas de todas las épocas en realidad, y que podían dar una visión más amplia sobre la sexualidad, los derechos en estos temas y desde su punto de vista, en toda manifestación plástica en realidad. Esto generó que cuando se hicieron las reuniones regionales sobre investigación y acción de sexualidad, de salud y derechos humanos, se pudieran también poner dentro de las salas donde se realizaba la reunión algunas obras de artistas peruanos, o sea, acá podemos decir de Cristian Medellín, de Max Hernández y de Cuco Morales, en la primera reunión regional, justo tocando los temas de la reunión, pero en la parte plástica, y en la segunda reunión que hubo en un seminario regional, también convocamos artistas para poder presentar su trabajo en estos temas. También acá tenemos trabajo de Mónica González, de Giuseppe Campuzano, de María Gracia de Rosada, que es una escultora y de una diseñadora de modas que se llama Milagros Esquivel. Entonces era todo esto de ir conjugando estas acciones, la plástica, la investigación, hasta que en el 2002 se dio la conferencia de SIDA en Barcelona. Teníamos todavía semillas muy separadas y decidimos presentar una propuesta. De hecho, el trabajar aquí hizo que pudiera yo enterarme yo como artista que había este tipo de programas culturales dentro de conferencias mundiales de SIDA y presenté una propuesta que fue bastante interesante para mí, entender una respuesta hacia el VIH. Yo todavía no conociendo mucho el tema, pero el estar allá fue una bomba porque ver a tantos artistas trabajando, activistas trabajando en conjunto por derechos humanos, por derechos de personas que viven con VIH, estamos hablando de 2002, el tratamiento antirretroviral era una cosa inalcanzable para la mayoría de gente, era todavía no... lo que se ha avanzado en estos 10 años es increíble. Estábamos viendo el VIH como muerte en esta época, aún, todavía. Esto generó que pudiéramos desarrollar, pensar en una acción que pudiera involucrar a más... bueno, en realidad a desarrollar algo que pueda tener más relación con el VIH. ¿Por qué lo digo? Porque para la conferencia mundial de Bangkok, en la que también presentamos una propuesta, hicimos un proceso de inmersión. conversamos con muchas personas viniendo con VIH, fuimos a algunos hospitales, entrevistarnos con médicos, entender qué estaba pasando, cómo era la situación desde dentro, no como un espectador, sino vivirla realmente. Esto generó esta respuesta, se llamó The Garden, fue una serie de patchwork, y me acuerdo que después de haber trabajado mucho tiempo con estas conversaciones y visitas, esto como que se armó con todo lo que había estado viviendo y salió esta respuesta que ni siquiera yo pensaba que iba a salir luego de... al momento de empezar, ¿no? Esto generó experiencia, esto salió como que de acá podemos juntar a más artistas y hacer algo más fuerte, más potente en nuestros propios países, en nuestras propias comunidades, y esto un poco también por... y eso quiero dar gracias a Carlos Cáceres, que de alguna manera empujó esto, diciendo, esto se puede lograr, esto puede tener un mayor impacto, y es como Carlos trabaja, que la gente confía, perdón, Carlos confía mucho más en las personas de lo que la persona confía en uno mismo, entonces él, de alguna manera, los que alguna vez han trabajado con él, él simplemente te lanza a la piscina y... porque sabe que vas a nadar, ni uno mismo sabe que vas a nadar, pero bueno, esto generó este proyecto, pequeño proyecto piloto, que se llamó Experiencia, Arte y Derechos Humanos, que, como digo, gracias a este pequeño fondo que pudimos tener de Ejivos, pudimos desarrollar, y este pequeño proyecto generó dos acciones, acá ya las pongo como punto final, pero al comienzo eran dos acciones que íbamos a trabajar, una relacionada con VIH, precisamente por haber trabajado en la Conferencia Mundial de SIDA, y lo otro, la eufobia mata, que tenía que ver con las poblaciones más afectadas, más afectadas por el VIH, una de las poblaciones más afectadas por el VIH, que, como sabemos, en el Perú, por lo menos, es una epidemia concentrada, que, y tenía que ver, había una ligazón fuerte entre estos dos temas que decidimos trabajar, precisamente, para desarrollar estas dos acciones, pero lo que vamos a hablar ahora es de Vivo con VIH, Ponte la Camiseta, esta acción fue desarrollada por seis artistas, fuimos los que trabajamos, Mónica González, Cristian Bendayán, Chantal Cortals, Jaime Razuri, Yuseppe Campuzano, y yo, y un equipo coordinador, en el que estaba Griselda Pérez Luna, Jimena Salazar, y Carlos Cáceres, en el que, y replicamos un poco lo que les había comentado, esta acción de inmersión en el tema, el empaparse del tema, el entenderlo por todos lados, tratar de, muchos de los artistas que habíamos convocado, no conocían tan a fondo el tema, no tenían un contacto tan directo con el tema del VIH, y un poco de allí salió la, de las discusiones salió el pensar en trabajar en el estigma, en entender el estigma, como marga, como sello, como algo que puede generar la discriminación, esto fue un trabajo intenso, realmente de mucha discusión, de mucho entender también, entendernos entre los otros artistas, la forma de trabajo, era complicado también porque muchos de los artistas solemos trabajar individualmente en nuestros talleres, era aprender a trabajar en conjunto, algo que íbamos a crear, que ni siquiera sabíamos qué cosa iba a hacer, y eso también para explicarlo muchas veces era bien complicado, para poder desarrollarlo, para poder invitar a las personas, era difícil explicar al comienzo, pero con todas estas reuniones de trabajo, estas conversaciones, de hecho también tuvimos un taller de pintura que hicimos en la Posadita del Buen Pastor, me olvidé, es la Posadita del Buen Pastor que es un hogar para niños que viven con VIH, nos permitió entender y saber qué podríamos hacer, pensábamos que iba a pasar eso, pero faltando como un mes y medio no teníamos idea de qué cosa íbamos a lograr, teníamos todo metido pero no sabíamos cómo iba a salir, pensamos vivimos en vivo con VIH porque me acuerdo que alguien del equipo señaló el que la sociedad vive, alguien mencionó una frase no me acuerdo de quién exactamente pero era sin nuestra sociedad existe el VIH y en realidad todos vivimos con VIH todos estamos es un problema nuestro es un problema de todos y creo que eso es una forma eso comenzó a tomar conciencia de que en realidad todos los problemas que se pueden dar en la sociedad son nuestros problemas y debemos empezar a tener conciencia de eso para poder solucionarnos y me acuerdo mucho el discutir el vivo con VIH el nombre que al final se llamó vivo con VIH era vivo o vivimos con VIH decidimos vivo pero esa discusión fue bien fuerte también porque era asumir como algo propio ya completamente propio el vivo con VIH o sea toda nuestra sociedad vive con VIH todos estamos con esta vivimos con él esto fue un proceso como les digo de creación entre todos esos artistas esta es una foto de una interacción siguiente de la homofobia mata lamentablemente no tenemos fotos de esas reuniones que teníamos de la primera por lo menos de vivo con VIH no pensábamos todavía en estar tomándonos fotos sobre el registro de lo que estamos haciendo pero esta ejemplifica un poco lo que hicimos y lo que desarrollamos fue como les decía el trabajar este sello el trabajar sobre el estigma y cambiarlo cambiar en la misma persona el el sello de VIH por vida por vivo por vivir ahora yo les explico y creo y creo que se ha hablado mucho en esta reunión el que las acciones de activismo cultural no se miran no se son para ser vistas como una obra de arte sino para ser vividas y creo que lo que quiero vamos a explicarlo ahora haciéndolo entonces yo le pediría a alguien del público que quiera ser parte de esta acción en este momento lo que hicimos fue ir a espacios públicos y trabajar con ir con con médicos y personal de salud a hacer lo siguiente este es este acto cambiamos ese VIH por entonces ya no veíamos VIH o sea el VIH está allí en nuestra hostilidad pero vemos vida por encima del VIH vemos vivo vivimos vivir cambiar esa darle otra mirada al VIH y luego ya haciendo este acto dentro de los hospitales y dentro de los centros de salud veíamos trabajándolo con médicos creo que se lograba no solamente el impacto en las personas sino que además el hacer este acto de alguna manera también simbolizaba que ahora somos parte del mismo equipo por eso es vivo con VIH ponte la camiseta ser parte de nuestro equipo de personas que queremos luchar por ver la sociedad de una mejor forma de otra forma y eso es lo que nos gustó de vivo con VIH porque nos permitió entender que una obra es como una obra de arte que puede ser modificada que puede ser sobre la marcha es mutable no es no es una cosa escrita en piedra sino que de verdad evoluciona y así como todas las acciones de todas las intervenciones de activismo cultural que hemos ido trabajando entonces lo que les comentaba era el trabajar en plazas no funcionaba porque la gente no le importaba el acto de lo compromiso y de lo muy lindo que nosotros el cambio que maravillosamente nosotros queríamos lograr sino la gente que quería el polo entonces lo que decidimos fue simplemente enfocar enfocar sobre donde más se da estima y discriminación relacionado al VIH en hospitales en centros de salud y precisamente en las áreas donde se atiende a personas con VIH bueno igual habíamos pensado ya en las intervenciones ir a algunos espacios públicos fuimos a algunas discotecas y presentando mensajes y todo pero en donde se da el cambio real en donde se da esa acción intensa es en donde de verdad se da donde hay una donde el VIH tiene una cara y es donde estuvimos nosotros trabajando y desarrollamos también esto Vivo con VIH ha sido llevada a muchos espacios hemos estado en el Congreso de la República y me acuerdo cuando también hicimos una de casualidad le pintamos el polo al entonces ministro de salud Garrido Leca que fue muy interesante también porque logras que una pequeña acción tenga un impacto de dominó en mucha gente en medios entonces ese mensaje genera discusión en espacios no solamente se queda en este espacio sino que va mucho más allá dentro de todas las como parte de estas acciones en las que íbamos a los hospitales convocábamos artistas para que puedan ir con nosotros a pintar hacer estos pintados de polos pero muchos de los artistas querían ir tenían todas las intenciones de ir pero no podían por cuestiones laborales por cuestiones de compromisos por cuestiones de horarios y de ahí decidimos hacer esta colección de camisetas Vivo con VIH les entregábamos como 40 artistas bueno fácil de poco a poco que puedan ir trabajando artistas y creadores en realidad para que trabajen estas camisetas dentro de su taller esta es una de las camisetas que ahora pueden ver expuestas también en un rato pasaron a poderlas ver con más detenimiento esta camiseta la hizo Giuseppe nuestro querido Giuseppe Campuzano María Gracia de Lozada Cristian Bendayán y este es muy simbólico para nosotros que fue hecho por los niños de la posadita con la que hicimos el taller y tenemos la suerte de tener acá a Marlon con quien hicimos ese taller y que fue muy muy importante para nosotros este proceso bueno esta es una parte simplemente del equipo una parte pequeñísima porque como van a poder ver en el libro que ya todos deben tener es innombrable la cantidad de gente con la que hemos trabajado a la que tenemos que agradecer que ha sido parte del equipo que ha no solamente aquí o en todo el Perú sino en diferentes partes del mundo donde se ha presentado hemos estado vivo con VIH he estado en cuatro continentes de todo solo nos falta África creo si solo nos falta África donde hemos estado presentando esta acción y fue interesante todo este proceso porque nos permitió seguir con las demás acciones que hemos tenido desde Ciudadanía SX o dentro de Ciudadanía SX como por ejemplo la marcha bochinche que era luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales y trabajando también desde estas poblaciones que podían estar relacionadas justamente con VIH y que nos hacían el conocerlas nos hacían entender los problemas que puede entender nuestra misma sociedad y lo mismo que nosotros generamos al final no diciendo el otro es el que hace el problema nosotros somos parte del problema hacemos el problema generamos esos problemas lo mismo como la homofobia mata perdón al OCTP que tratábamos de cuestionar la normalidad de muchas de lo que tenemos en nuestras cabezas como algo que es lo correcto y todos además todas estas secciones han ido permitiendo entender más la convocatoria de artistas ya no es cerrada o pequeña sino ya es convocatoria a creadores a activistas o investigadores que también son artistas y también son tienen esa capacidad de crear por eso ya le llamamos equipo creativo ya no equipo de artistas que nos ha permitido generar acciones que han logrado de alguna manera un impacto como decía al final de la de la primera parte de esta reunión esos pequeños impactos que creo que se pueden pueden ir creciendo de a pocos pero que tenemos que hacerlo porque nadie más nos va a hacer y lo mismo que Macholandia que es la última acción que hemos desarrollado y que justamente Puntos de Cultura a lo que decía Paloma ha podido sacamos este premio justamente para desarrollar esta acción por cierto está en el próximo 6 y 7 de diciembre en el Parque Neptuno que es detrás del Museo de Arte Italiano así que están invitados también y bueno cerrando ya con lo que empezamos con Vivo con VIH que ha sido toda una experiencia de 10 años de entender de comenzar a entender de comenzar a querer cambiar y después de 10 años decimos falta muchísimo más muchísimo muchísimo más la creo que la el conocer este proceso nos ha permitido a dar pensar en unos nuevos pasos ya hablaba de un poco del terrorismo cultural pero todavía no está muy desarrollado creo así que bueno con eso quería acabar quería invitar a Corina bueno antes de pasar a la mesa Corina Estrasma es directora regional de Jivos que justamente ha coincidido su visita y que tiene que retirarse dicen lamentablemente pero por favor Corina como Jivos creemos en el activismo el activismo cultural para cambiar mentes ampliar horizontes cambiar ideas y actitudes el domingo cuando llegué tuve la oportunidad de visitar Machulandia y a mi edad uno cree que ya ha visto todo ¿no? pero me dejé sorprendido sobre todo una imagen que había un tipo y no sé seis fotos de mujeres y el tipo tocando ¿no? como si fueran tambores entonces ¿a qué idiota se ocurre de hacer esto? ¿no? es algo que fuera de mi comprensión entonces esperamos que estas formas de activismo ayudan a cambiar actitudes también de los machos más machos a propósito de los machos hay un dicho africano que dice el gallo más gallo era una vez un simple huevo y hablando de áfrica yo viví ocho años en Zimbabue y la incidencia de VIH es inmenso ¿no? 15% de la población adulta y he visto y estamos hablando de esos años ¿no? 2002 donde todavía no había medicamentos al alcance de la gente y yo he visto como el VIH sin tratamiento destruya vidas sueños y esperanzas y nos dimos cuenta en esa época que mensajes moralistas como la abstención o mensajes muy aburridos que se decida y ñ ñ ñ ñ ñ que no tenía ningún impacto entonces para incidir en la mente de la gente hay que ser creativo provocativo confrontativo es lo único que que funciona entonces ahí iniciamos como IWUS apoyar y estimular el activismo cultural como herramienta en la lucha de contra la SIDA y para Latinoamérica y es es de H ciudadanías X disculpa mi español eso son tiene que cambiar un poco nombre es para Latinoamérica una fuente de inspiración para la acción contra el estigma los prejuicios la homofobia el machismo y para los derechos de las personas que viven con el VIH entonces muchas felicitaciones y que disfrutan el resto de la noche un gran placer estar aquí y presentar este libro tan precioso vivo con VIH que narra un poco la experiencia del activismo cultural y me dio mucha nostalgia la presentación de Fernando al ver que tanto tiempo ha pasado Barcelona Bangkok y pensar los años que han pasado porque yo también estuve ahí pero quisiera agradecer esta oportunidad y decirles que creo que el tema del VIH para aquellos que hemos estado trabajando tantísimos años en el tema del VIH sabemos que el VIH no es como cualquier otra enfermedad y ha generado un enorme activismo para expresar diferentes situaciones como son la 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 sexual y el VIH el estigma y la discriminación y y ese activismo político cultural social de tantos actores que ha hecho el VIH un fenómeno muy particular ha sido la única enfermedad que incluso ha creado una organización de las Naciones Unidas el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH la organización que yo represento y creo que como decía Fernando tenemos muchas razones para ser optimistas en la lucha contra el VIH en los últimos 10 años hemos logrado más avances que en los últimos 30 el próximo lunes conmemoramos el día mundial de la lucha contra el SIDA y ONU SIDA ha lanzado un informe que se llama respuesta rápida que está en nuestra página web y propone el fin de la epidemia del SIDA para el 2030 como una amenaza a la salud a la salud pública no quiere decir que no van a haber nuevos casos pero sí proponemos medidas concretas para lograr una reducción de nuevas infecciones y muertes sabemos que en los últimos años las nuevas infecciones se han reducido considerablemente por ejemplo en el 2013 tuvimos 2.1 millones de nuevas infecciones un 38% que en el 2001 sabemos que estamos avanzando en eliminación de la transmisión vertical de la madre al niño por ejemplo tuvimos un 58% de reducción desde el 2002 sé que ninguna cifra es aceptable pero sabemos que hemos disminuido considerablemente por ejemplo tuvimos 240.000 niños que adquirieron el VIH en el 2013 más gente sabe su diagnóstico por ejemplo hemos logrado que cerca de 14 millones de personas están en tratamiento y también se han reducido las muertes a causa del SIDA 1.5 millones de personas en el 2013 con una reducción del 35% sin embargo sabemos que aún tenemos mucho por hacer 35 millones de personas a nivel mundial más que la población peruana aún vive con VIH y más de la mitad 22 millones de personas no conocen su diagnóstico no tienen acceso al tratamiento aquí en el Perú tenemos una respuesta bastante por decirlo así hay tratamiento antirretroviral pero sabemos que hay poca demanda para el tema del diagnóstico hay 65.000 personas viviendo con VIH pero menos de esas menos de la mitad de esas personas han accedido al diagnóstico y debemos de hacer un enorme esfuerzo en el tema de prevención hace unos días tuvimos una consulta fantástica justo con en asociación con la Cayetano Heredia y con el Ministerio de Salud sobre prevención combinada y vemos que hay que hacer más esfuerzos en el tema de la prevención y cuando hablamos del tema de prevención no solamente hablamos del uso de preservativos de lubricantes sino que hablamos también de tratamiento como prevención tratamos también de la erradicación del estigma de la discriminación y qué manera más bonita de contrarrestar el estigma de la discriminación con la cultura con el activismo cultural y una de las cosas que más me gustó de este libro por ejemplo es la definición de estigma no sé si yo se los quiero leer porque me pareció bastante peculiar y quisiera leerles un párrafo yo he leído todo el libro en mi tiempo libre y me pareció súper interesante por ejemplo quiero leerlos leerles aquí la definición de estigma porque es muy muy interesante dice aquí el estigma es una marca que desacredita a la persona que la aporta eso me pareció muy interesante después dice la estigmatización entonces es un proceso social caracterizado por la exclusión condena o devaluación que resulta del juicio social adverso sobre otro grupo social este juicio social se traduce en un rasgo de identidad la estigmatización puede ser vista como un medio de control social que define las normas sociales y castigan a quienes se apartan de estas y después me encanta cómo termina diciendo o dando la imagen del activismo cultural como una forma para combatir el estigma y dice el activismo cultural expresa la confrontación política fuera de los espacios tradicionales para llevarla a la calle y creo que es precisamente lo que Fernando ha hecho y sus colegas en llevar esta confrontación a la calle a las plazas o a cualquier otro espacio público y yo quiero felicitarlos por este libro tan bonito e instarlos a ponerles la camiseta el día de hoy y a caminar en los zapatos con los que camina la gente viviendo con VIH para romper el estigma y la discriminación entonces quiero agradecer por estar aquí todavía hasta ahora porque creo que esta parte que tiene que ver con el tema de VIH nos interesa a todos los que estamos aquí presentes y seguramente que esto va a ser que se replique para que el fin que reducir el estigma y la discriminación se disminuya yo soy una activista conozco a Fernando hace más de 10 años ¿verdad Fernando? que nos encontramos en el Cusco hace muchísimos años más de 10 años y cuando vi le dije voy a tomar una foto contigo porque vas a ser famoso y vas a ser algo importante la tengo la tengo viste que la tengo un archivo y me parece súper interesante la propuesta de Fernando yo también la he visto en Barcelona lo he visto en Bangkok la primera vez que hiciste la presentación ahí y lo he seguido lo he seguido mucho hemos he tenido la la fortuna de que me haya invitado a participar de los primeros momentos de que se inició esta propuesta agradezco muchísimo por eso porque es muy emocionante cuando cuando vivimos con VIH yo no quiero hacer un momento dramático del VIH porque esto pasa muy a menudo ¿verdad? sino más bien tengo y voy a decirlo primero esto porque tengo la sensación de que hacer este trabajo de ponerse la camiseta y poner el vivo sobre el VIH es la foto que representa a las personas que vivimos con VIH y cómo afrontamos y logramos superar el estigma y la discriminación quiero verlo desde ese punto de vista y me emociona porque es lo que necesita saber la gente no necesariamente vivir con VIH significa morir o aceptar el estigma que nos conduce a la discriminación muchas de las personas que vivimos con VIH hemos aprendido en la vida que enfrentar el VIH va a reducir llevarnos a la discriminación ¿no? si aceptamos el estigma relacionado con el VIH vamos a terminar siendo discriminados en ese sentido no vamos a aceptar y muchos y muchas de nosotros no hemos aceptado el estigma relacionado con VIH de hecho cuando cuando leí en el libro que decía la propuesta es vivimos todo vivimos con VIH yo recordaba a mi familia mi familia que ha participado en las marchas que ha participado en los eventos como muchas que vemos aquí que también están con su familia entonces digo si las familias vivimos con VIH y enfrentamos el estigma y la discriminación y enfrentar hace que mucha mucha gente en la sociedad también comparta nuestras propias vivencias y diga aceptamos que en la sociedad hay VIH y hay que hacer algo para desterrar el estigma para evitar llegar al tema de discriminación me encanta esta idea cultural sobre el tema del activismo quiero comentar un poco sobre el libro que justamente yo también traería aquí es fantástico leer esto porque nos explica claramente que es el estigma yo en la tarde cuando llegué conversaba aquí con la colega de las compañeras de la universidad y decía que fácil es leer este libro que fácil que fácil es leer sobre estigma que a veces nos hace tan engorroso saber que significa el estigma como nos conduce a la discriminación pero esto es una es una obra maestra que que si realmente que que nos nos enseña con gráficos con cuestiones básicas que significa vivir con VIH y como partir de esta idea fantástica de ser activismo cultural donde nos han confluido varios a investigadores activistas a los artistas que nunca antes lo habíamos tenido entonces si realmente es una respuesta que debamos replicar gracias porque en el libro nos invitan a replicar esta idea sin necesidad incluso de pedir permiso que humildad realmente que humildad porque podemos hacerlo en otros espacios de pronto en otros lados del interior del país creo que eso debemos reconocerlo y debemos agradecerlo no siempre los seres humanos somos tan abiertos en dar en ser tan humildes para este tipo de cosas me parece super fantástico he visto muchos compañeros en las fotos en los videos que tienen y me ha hecho recordar muchísimo muchísimo incluso los compromisos que han asumido algunos congresistas que hablan de algunas propuestas que hasta ahora no las han llevado al cabo pero creo que esos videos nos van a ayudar a recordarles y a decirles oye asumiste este compromiso y lo tienes que resolver ¿no? porque es tu compromiso y están exactas firmadas entonces podemos hacerles un juicio para que para que asuman su compromiso terrorismo terrorismo cultural entonces a mi me queda solicitarles y darles algunas sugerencias nosotros como personas viviendo con VIH junto con NUSIDA estamos tratando no ahora sino de algún par de años atrás mirar el tema del índice de discriminación que no lo tenemos me parece fantástico que exista aquí los gráficos relacionados con el tema de estigma y discriminación porque no tenemos un índice en este país como muchos otros y creo que es una oportunidad para invitar a la Universidad Cayetano Heredia a sumarse a esta mesa que estamos desarrollando para tratar de mirar cómo es el tema del índice cómo sacarlo adelante el índice de estigma y discriminación que nos va a permitir tener una herramienta de advocacy para con los tomadores de decisiones resolver este tema qué tiene que ver qué tiene que ver con educación qué tiene que ver con información con mejorar la ley las normas y los invito a la Universidad a través del IED de Ciudadanía X a sumarse a esta propuesta que queremos desarrollar del índice de estigma y discriminación para sacarla adelante y también creo que necesitamos tener mayores estudios también relacionados con sexualidad y VIH que tampoco hay algunos estudios que están relacionados y que también ha hecho la Universidad pero que no necesariamente son directamente relacionados con el tema de sexualidad y VIH que tiene mucho y que hoy día han hablado mucho sobre este tema de sexualidad entonces sí creo que hay que el libro de estas memorias que tienen nos invitan a desarrollar un poco más de propuestas que también podemos articular de manera conjunta para poder sacar adelante entonces a mí nada más me queda agradecer agradecer por esta memoria que he impreso y porque de todas maneras nos relaciona en un trabajo conjunto Fernando de verdad que yo estoy agradecida a ti a tu equipo por permitirnos hacer estas cosas conjuntas hoy he preferido y tú me has visto que estuve aquí creo que fui la primera en venir porque es algo importante hay otras actividades también y pude venir a la hora que me tocaba pero dije no tengo que estar ahí en el principio porque esto esto me interesa y no es la primera vez siempre estuve preparando pero creo que vamos a seguir para adelante y creo que las personas viviendo con BH van a estar están siempre agradecidas con la academia con la universidad y nada más me quiero agradecer nuevamente por esta importante obra que nos entregan gracias y buena parte del libro y yo quiero reconocerlo en este momento es gracias a Jimena Salazar aquí presente estos conceptos tan fáciles que dice que para mí también me han servido mucho los ha desarrollado Jimena de una manera fantástica con su capacidad que tiene de poder enseñarnos y su generosidad también para el tiempo y poder hacer las cosas tan rápido que yo no le puedo seguir el ritmo no el paso ahora vamos a tener el punto de vista de un artista Jaime Giga que ha estado desde el comienzo también de las intervenciones de ciudadanía CX pero como digo siempre los tiempos las obligaciones laborales una vez no permiten darnos completamente Jaime ha hecho todos los esfuerzos siempre ha estado con nosotros desde el comienzo y a pesar de su fama y sus requerimientos por todos lados siempre nos nos apoya eso también para nosotros es muy emocionante Jaime ahora vamos a bajar el ecran pido a la mesa por favor que bajemos para poder ver lo que nos va a presentar Jaime cuando Fernando me invitó yo dije pucha la verdad yo no creo que pueda competir con los doctores y todo eso entonces dije voy a hacer como una especie de pequeño cuentito de por qué estoy inmerso en estos proyectos y este lo primero que se me ocurrió es poner a la reina Victoria porque en realidad la represión siempre ha sido un punto favorable para construir la cultura eso es algo que incluso Freud ha formulado pero pasando el tiempo esa represión o esas esas ideas se fueron concentrando de una manera cada vez más pavorosa y vemos que ya en las en los regímenes totalitarios la represión y la idea de lo que es totalitario se hicieron mucho más fuertes entonces vemos que a partir del fascismo por ejemplo la idea de modernidad es decir la visión de la historia del hombre heterosexual blanco va a caer justamente con estos regímenes totalitarios igual vemos que ya desde siempre en realidad la homosexualidad ha sido algo marginado es más en el siglo XIX en Inglaterra se le llamaba el amor que no podía ser nombrado y en Japón se le llamaba colores prohibidos y en los 60's los hippies los movimientos populares permitieron que se manifestara otro tipo de intereses por ejemplo con los hippies la revolución sexual eso permitió también que se pudieran concretar movimientos más fuertes como la liberación de la mujer también el movimiento gay etcétera entonces mucho de lo que está pasando ahora y por lo que estamos peleando ha sido un poco generado a partir de estos movimientos contraculturales en 1984 Brock Hudson es el primer personaje que es diagnosticado con SIDA y es en 1981 unos años antes que la enfermedad es diagnosticada a través de los médicos en Estados Unidos la otra figura famosísima es Freddie Mercury y ya en estas épocas a partir de Brock Hudson digamos en todo el mundo el SIDA era considerado como una epidemia mortal la idea está de la peste rosada porque comenzó como una como una epidemia gay que la población que tenía más incidencia era la población gay y algunos fundamentalistas les hizo pensar que era como la peste ¿no? la peste del medioevo y este el fundamentalismo religioso hizo que también pensemos en por ejemplo la marginación otra vez y de manera mucho más radical la publicidad tampoco no se hizo la policía también se hizo eco del SIDA incluso lo usaron como un tema para vender ropa en el caso de Gustavo Benetton y su firma y bueno eso también provocó de alguna manera que nuevas conductas sexuales se comenzaran a experimentar el cybersex etc ¿no? volviendo al proyecto este suripolo que hizo Giuseppe Campuzano que lo recordamos con mucho cariño también este hay otro otro artista que lamentablemente ha fallecido este año también este que en realidad se lo ha ido a vencida que es Pedro Palanca bueno extrañamos ambos artistas bueno y esta esta campaña en realidad sirve para hacer visible más de un prejuicio que tenemos no solamente por el SIDA sino también por la condición de ser homosexual entonces como vimos pues este hasta ahora para el cuerpo por un lado para el cerebro estaría luchar contra los prejuicios para eso sirven estas campañas que está activando Ciudadanías X y para el cuerpo hasta ahora creo que lo que más nos sirve es el condón entonces este entonces cuando me pregunté ¿por qué estás metido en estas campañas y todas estas cosas? dije lo mejor es que peleemos por una sexualidad porque podamos ejercer una sexualidad libre y tener los derechos pues de poder escoger y de ser gay gracias muchas gracias Jaime este si para nosotros es importante de verdad desarrollar estas acciones porque nos mueven por todos lados creo que la idea es poder hacer entender ser consciente a todos nosotros de lo que podemos generar del daño o aún pensando que estamos haciendo bien en algunos casos ¿no? y eso es al final creo que es un poco las acciones que quiere hacer que Ciudadanía X quiere hacer tomar conciencia la toma de conciencia de entender al otro a la otra a la otra componente de nuestra sociedad que está sufriendo o siendo marginado y poder ser parte de ese ser parte de ese cambio Jaime mencionaba a Giuseppe ahorita presentándonos su polo esta publicación y vivo con VIH no hubiera sido posible el mismo vivo con VIH no hubiera sido posible si no hubiera sido por Giuseppe Giuseppe fue parte del equipo importantísima con él discutimos muchísimo el desarrollo de esta acción Giuseppe no está más con nosotros físicamente se fue más o menos hace un año dejándonos a todos luego de una un proceso muy que se lleva gente antes de de que cuando tiene tanto por dar lo recortamos muchísimo y ha sido era para nosotros importante tener un espacio para poder recordarlo creo que era nuestro deber era nuestra responsabilidad que esté aquí él y yo quiero agradecer muchísimo a Susana Torres que muy amiga muy cercana de él que aceptó hablaros un poquito de él dar un espacio a él en espíritu que pueda estar con nosotros y un aplauso para Susana por favor el otro día vino una amiga querida a casa y trajo juguetes para mis hijos mi hijo menor escogió un muñeco de John Lennon diciendo yo quiero un muñeco gay como ganando por puesta de mano yo y mi amiga nos sorprendimos y reímos pero no dijimos nada al otro día le preguntamos por qué gay y dijo por los lentes y se fue lentes John Lennon gay fue mayor el desconcierto finalmente al verlo mi amiga tan feliz con su John Lennon le preguntó a Santiago ¿sabes qué significa gay? y Santiago respondió cool yo le dije ¿por qué cool? y me respondió porque así son todos los amigos tuyos que dicen que son gays gays es cool me replicó mi amiga le dijo tienes razón también significa feliz y ahora me siento tan gay ahora esta noche yo también quiero sentirme así cool, feliz muy gay porque hoy quisiera hablar de la vida de la vida de una persona querida pero además de alguien que aportó con su trabajo y su modo de pensar a la comunidad solo lamento que no se encuentre como lo conocíamos porque sé que está aquí presente de muchas otras maneras habría sido fabuloso alistarnos para esta ocasión seguramente la Rosita le hubiera cosido un hermoso vestido diseñado expresamente para este momento Germain por su lado lo hubiera transformado y maquillado de forma extraordinaria César o Claudia hubieron tomado fotos incluso los previos Karen hubiera filmado toda la listada Félix, Artur y John se encargarían de la logística de la ida y venida al evento o de informar si ya llegaron los amigos quienes estaban y por supuesto si estaba la familia y si Enme estaba bien porque Giuseppe preguntaba cada cinco minutos por su mamá que si estaba bien que si había comido o nos estaría apurando por la hora porque era muy puntual yo estaría muy atolondrada en todo el proceso creo que de alguna manera él está aquí en los amigos y en la familia sigue vivo en ustedes y en un legado y en toda la gente que lo quiso y que hoy lo lee o simplemente le sirve de inspiración hoy estamos aquí no para hablar de su muerte sino de su vida una vida como la de muchos que cobró vigencia y vigor por el acecho y la conciencia de la enfermedad la enfermedad puede ser vista como un castigo pero también puede ser una oportunidad una oportunidad para replantearnos la vida para ser otra vez humanos para empezar nuevamente y eso es lo que hizo Campuzano y lo hacen muchos de los presentes vivir intensamente día a día como si fuera el último dejar de postergar los sueños para enfocarnos en realizarlos disfrutar desde las cosas más simples y cotidianas porque siempre luego en la tormenta puede vivir la calma el niño engreído y dolido dio paso al amoroso y creativo y uso y en parte fue por la conciencia en la enfermedad comer amar crear trabequearse a Giuseppe no lo venció el VIH por el contrario le dio un gran estímulo para estudiar investigar y concretar para divertirse como nunca para compartir y la prueba es la gran cantidad de amigos y proyectos que dejó y uso tuvo tres grandes pruebas que logró sortear la muerte de su padre el descubrir el VIH y finalmente el ELA la esclerosis lateral amitrófica que lo inmovilizó cada prueba sirvió para concretar algo en su vida primero la crisis luego la aceptación y el empezar nuevamente como nunca lo había hecho antes pero cada vez con más ahínco y prisa si no fuera por la conciencia del fin tal vez no hubiera investigado con furia y no hubiera concretado tantas versiones de su museo pero lo hizo tenía muchas ganas y energía nunca quería postergar nada aprendió a vivir con el VIH pero con el ELA tuvo que reinventarse una vez más y sin poder moverse socializaba con todos por la red y seguía con sus proyectos concretó otro libro con Miguel López como lo hizo hace años diseñándolo con Sofía realizó otro museo y otro más y otro más recuerdan cómo disfrutar de las películas y los chismes las pasamos realmente genial y de alguna manera las seguimos pasando bien recuerdo el Halloween del 2012 él tomándome fotos dirigiendo las manos ya tiesas riéndonos porque no podía apretar el botón de la cámara pero lo hizo eso es vivir o el verano del 2013 cuando ya ni articulaba bien yo era un desastre atendiéndolo por suerte otros amigos lo hacían bien y me indicaba con la mano que vuelva a secarlo mejor y que repitiera el proceso una y otra vez hasta hacerlo bien en un momento me quejé diciendo ¿y tú qué te crees? la reina y en su lengua moncha me contestó fa fa faraona y rompimos a reírnos hasta el suelo esa era la campuzano no se fue por alguna enfermedad simplemente porque lo quiso y usted era el que te pedía con urgencia le consigas tal o cual artículo libros datos donde mandar hacer las cosas ir con él a los talleres bibliotecas si siguiera como lo conocimos estaría hoy corrigiendo nuevos textos con amigos queridos en los que confiaba mucho estaría diseñando otro libro planeando otro proyecto seguiría colaborando con ustedes como lo hizo estaría leyendo escribiendo produciendo mandando cosas graciosas por el face yendo a bailar descubriendo lugares riéndose y maquillando también en el que exigía que te arregles y no te descuides el que te escuchaba tus tonteras el maniático que amaba a sus amigos pero se divertía molestándolos y metiendo cizaña Giuseppe era tan burlón pero no es el único el que te contaba cosas terribles y violentas que le sucedían pero con un humor que terminabas matándote de la risa tirados en su cama muchos hemos compartido sus diferentes facetas desde el estudio hasta la mariconada adoraba a su familia aunque a veces renegaba porque era un renegón compartió con nosotros a su familia que de alguna manera ahora es nuestra porque Giuseppe era el amigo que compartía todo compartió de alguna manera generosa toda su vida algo que disfrutó mucho porque Giuseppe fue como el amigo gay de mi hijo era tan cool el otro día mi hijo se puso a llorar porque se enteró recién de la muerte de John Lennon un poco tarde su muñeco gay claro tenía otro significado yo lo consolé y le dije que no importaba el tiempo que llevamos sino cómo lo hacemos comenzamos a ver videos de Lennon y descubrió su maravilloso legado eso lo consoló y me consoló a mí también que tenía que escribir para esta noche y no sabía cómo empezar a nombre de Giuseppe Campuzano de su familia y amigos reconozco y agradezco este reconocimiento y vaya que le encantan los reconocimientos bueno solo me queda decir cachetea maricón yo estoy también muy conmovido creo como muchos de ustedes por lo que hemos escuchado bueno nosotros respetamos y apreciamos mucho a Giuseppe y esa parte de escuchar ese testimonio de alguien tan cercano que lo ha querido tanto creo que no tiene comparación es una muestra además de la importancia de las emociones y nunca debemos olvidar las emociones cuando trabajamos cosas que a veces pueden manejarse a un nivel totalmente racional esperando que eso sea suficiente pero creo que esta noche nos ha permitido entrar racionalmente en el tema viendo tal vez datos configurando el contexto en el cual trabajamos y luego presentar digamos tanto el debate la discusión como la materialización de esta de esta memoria de Vivo con VIH que es la intervención el paradigma de este proyecto que muestra lo que lo que este esfuerzo ha sido y esperamos que siga siendo ¿no? porque creo que hay mucho que hacer de repente transformando la experiencia porque todo se adapta al contexto a lo que va ocurriendo y eso es lo bacán esa posibilidad pero definitivamente seguir trabajando y creo que la confluencia acá de muchos y de muchas ha mostrado la riqueza de iniciativas la capacidad de trabajar y la posibilidad de hacer de seguir haciendo mucho más ¿no? ¿no? al equipo a Cecilia a Pati a las personas que han ayudado en Ciudadanías en varios momentos Jimena ahora también en su momento Griselda varias digamos en el momento previo de este proyecto el presidente de Ciudadanía Sexual María Esther Mogollón creo que lo que tenemos es una muestra de ese esfuerzo conjunto todos los artistas los y las artistas los y las profesionales que apoyaron los y las activistas el valioso apoyo de Jibos y creo que digamos la posibilidad de trabajar con la universidad y soy parte de la universidad y del instituto pero creo que siendo nosotros una unidad dentro de la universidad la generosidad de la universidad de no solo apoyar de varias maneras esta iniciativa sino también permitir que estas cosas que no son típicamente pomposamente académicas sino que en algunos casos bastante subversivas se puedan haber dado en nuestras en las aulas y en este espacio en esta casa en este centro académico cultural entonces creo que eso es parte del conjunto de cosas que hay que celebrar nada más muchas gracias a todas y todos por haber venido gracias Carlos y gracias de verdad a todos y cada una de ustedes por estar con nosotros hasta estas horas ahora pasemos a celebrar arriba todos y vivir la vida como nos decía josep gracias gracias Gracias.